a todos bienvenidos sean al canal esta vez vamos a hablar sobre el evento en sobre encima de la verdad revelada visiones aquí básicamente vamos a venir a ganar tickets de aquí vamos a ver misiones que nos van a dar más tickets vamos a tener pistas que aquí en lo personal me gusta lo estoy diciendo el lore del juego que realmente es algo personal que me gusta leer aquí vamos a ver sobre los récords altos entre más calificación tengas en las batallas vas a sacar más recompensas en un vídeo futuro que voy a volver a jugar demostrar mi avance de esto voy a mostrar un equipo que quizás sea un poco más mejor con calificaciones altas y aquí son cofres y son recompensas que podemos tener pero ok bajo el cierre nocturno rin cierra los ojos recordando el momento en que su maestro le enseñó en el pasado su respiración se equilibra gradualmente y su consciencia cae en la neblina nublosa ok ok esto es muy a lo que era estilo de gallos realmente es mucho concéntrate es hora de entrenar ahora acá para moverse y aquí está esto prepara tu lanza y vamos a ir con este personaje a lo que ni si no pata ya no sé que no deje jugar demuestra a menos de momento ya que creo que la historia no va a ser con él realmente hasta el último no me sorprende que no hemos notado nada muere vamos a venir vamos a venir siguiendo esto de acuerdo creo que sigue aquí y seguir al maestro ok imagino que quiere seguir hacia el maestro es lo único que se viene en la mente cargando vamos a activar su tercera y el albinino atacando al primer enemigo que tengamos seleccionado digamos que lo tenemos seleccionado a éste y ahí tenemos la tercera habilidad es el albinino ataque evidentemente se ve que no tenemos ninguna resonancia activa en lo que viene siendo y si no si no ya hubiéramos venido atacando con el logo mientras atacamos con un inning pero no es el caso ahora no es no que lo vea vamos a ver lo que viene aquí me pregunto cuánto y qué tan largo será lo que viene siendo este modo de prueba y cuando empezaremos realmente lo que viene siendo el juego en sí porque parece algo largo en sí y simplemente de bien siguiendo lo que viene siendo más maestro sígueme ahora estás a punto de enfrentarte a lo que más temes enfréntalo y podrás superarlo ok básicamente lo mismo creo que hoy voy a venir haciendo un corte de pantalla o hacer un vídeo rápido aquí porque no tiene sentido tenerlos a ustedes chicos mirar todo esto pero no es algo que ustedes mismos pueden hacer me gusta mucho la animación de aquí me gusta mucho la animación de aquí hubiera ayudado mucho de pequeño primero debes aprender a controlar tu poder destruir unas armas destruir la montaña joder que es esta OP ahora entiendo lo que mi maestro me quería enseñar pero ahora que me quería decir en el sueño encontraré la respuesta en la cárcel inferior en la cárcel inferior papacito esta vez descubriré la verdad te encontraré mi hermanesa al final papacito mío shit y básicamente deberíamos de matarlo aquí y listo primera onda segunda onda y todo lo demás vamos a ir con la segunda habilidad muerto ok no dejen de aparecer leen en suan dije que no intentes detenerme idiota sígueme por aquí shhh ¿porque estas aquí? como la ultima pista sobre yunyun señalaba en este lugar sabía que vendrías en suan detente se trata de yunshuon mi mentor no me rendiré hasta descubrir lo que estudió hace 10 años ¿por tu cuenta? ¿crees que puedes entrenar sin ayuda? ¿en serio me ayudarás? mira este asunto mío no quiero que arriesgues tu vida por un campecho mira lo que tengo el plano de la cárcel inferior ¿dónde lo conseguiste? un viejo amigo me lo dio por favor ¿quién es tu mejor amigo? sabes que siempre estoy aquí para ti uuuh mira ese chipeo leen por ten shuan baby leen te golpea a ten shuan en el hombro bueno vamos vamos de acuerdo esto es lo que estoy buscando como sabe vamos a poder moverlo todo alrededor vamos a ver lo que viene siendo aquí lo que viene siendo el mapa y aquí lo que nos falta poder descubrir en fin vamos a tener inventario depósito de lo que hemos encontrado de recursos y reclamar las recompensas según vayamos descubriendo cosas y aquí nos muestra exactamente el porcentaje de las cosas que hemos buscado en la parte izquierda vamos a ver lo que viene siendo el nivel que tengamos y lo que nos falta para el siguiente nivel aquí nuestros personajes van a subir el nivel dependiendo del nivel de evento que tengamos entre más pereas mucho más nivel vamos a tener y aquí lo bueno es que nos dice busca pistas de la cárcel inferior pero así que mmm vamos a tener un cofre aquí ten cuidado vamos a ir adelante esperamos que se vaya ido podamos aprovechar esta oportunidad entonces nos sentamos aquí esperamos primero preguntemos a los prisioneros probablemente con los que han recorrido y el horario de la platulla ok vamos a recoger este gemas ok fuera de mi camino ok básicamente aquí es hacer batallas y lo mismo eso es lo que básicamente el evento va a hacer batallas y ir descubriendo que realmente no es algo que yo debería estar subiendo con ustedes es algo que deberíamos de estar a cada uno y aprovechando lo que nos guste y lo que siento y por esa razón es verdad que juego este juego como ven vamos a nivel 4 ahí está vamos a abrir el cofre nos convocamos a ir muy avanzado aquí ya que como digo prefiero que cada uno abre por su propia cuenta y como digo vamos a ir recorriendo vamos a tener diferentes enemigos y diferentes cobres porque y formeando vamos a tener también recuerdos que vamos a ir viéndolo después vamos a tener lo que me hicieron en la tienda y en si debería ser fácil conseguir los recursos según he explicado se puede conseguir fácilmente en uno o dos días y pues no es como que sea tan complicado evidentemente vayamos a descubrir el segundo y tercer acto se completa después de ciertos requisitos y de estos momentos es todo lo que tenemos del personaje en su evento evidentemente también tenemos al personaje aquí si tiene la curiosidad de sus estadísticas y realmente vale la pena para ustedes vamos a subir un vídeo sobre el personaje en sí en un futuro pero de momento a mí me agrada es un personaje que trae algo diferente a la mesa una vez que siento resonancia evidentemente trae algo de todo no es bueno en específicamente en algo y con estos chicos nos vamos a hablar otra y adiós chao chao